Las tres causales en el espejo de Estados Unidos. Abinader no quiere que miren hacia atrás y un avión se incendia al aterrizar en Miami. Estas son algunas de las frases y noticias que protagonizaron esta semana. La Corte Suprema de Estados Unidos declaró que el aborto no es un derecho constitucional, por lo que le tocará a los estados decidir si penaliza o liberaliza ese derecho que estaba garantizado desde hace 50 años. Esa decisión de seguro que influirá en otros países del mundo, incluyendo la República Dominicana, que todavía debate la pertinencia de la interrupción del embarazo en tres situaciones especiales. Durante un encuentro multitudinario con los perremeístas, el presidente Luis Abinader pidió a la sociedad que no miren para atrás, en un franco llamado a no elegir aquellos que gobernaron antes, alegando que su tiempo ya caducó y le pidió a los opositores que si no van a aportar, que se aparten. Estas declaraciones no hicieron esperar reacciones de los partidos opositores. Leónel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, dijo que la consigna no es mirar para atrás, sino para afuera volverán, y secuestionó sobre la desesperación del gobierno. José Dantes, del PLD, señaló que Abinader pidió que no observe en el pasado para que el pueblo no recuerde que su calidad de vida se ha deteriorado drásticamente en los últimos dos años. Mientras que Juan Carlos Guerra, miembro del PRD, expresó que el mandatario reveló en su discurso que su nivel de tolerancia hacia la crítica es bajo y que tiene poca vocación democrática al decir que si no van a aportar, que se aparten. Tres adolescentes se hicieron virales en las redes sociales luego de que éstas se grabaran en ropa interior bailando en un aula del centro educativo donde reciben enseñanza. En el video se observa a las estudiantes con el uniforme semipuesto haciendo movimientos de cadera a ritmo de Dembow. Como medida disciplinaria, las menores no serán expulsadas de su escuela, sino que concluirán el año escolar tomando clases virtuales porque están afectadas por los resultados del video, según el Ministerio de Educación. Un total de siete personas resultaron con heridas leves luego de que se incendiara un avión de la aerolínea dominicana Red Air cuando efectuó su aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Miami. El accidente aéreo se produjo por un supuesto fallo en el tren de aterrizaje de acuerdo a un comunicado enviado por la aerolínea. Algunos videos grabados por los pasajeros circularon en redes sociales donde se mostraba la desesperación y angustia que éstos tenían cuando se percataron de que algo no estaba bien. El diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, aseguró que el proyecto de ley sobre ciberdelito depositado por el gobierno al Congreso Nacional es un plagio casi completo de una pieza legislativa que propuso en septiembre del año pasado. Detalló que es una ley de más de 70 artículos y hay casi 60 igualitos en el proyecto que Luis Abinader remitió al Congreso con el objetivo de una protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación. El legislador dijo que nadie del gobierno se ha contactado con él para hablar sobre el tema y es evidente que ambas piezas se diferencian solo por la ausencia de algunos artículos en específico. ¿Podría ser esto una casualidad? Hasta aquí las frases y noticias que protagonizaron esta semana. Recuerden que pueden ampliar todas estas informaciones en listingdiario.com